Bueno, eso de andar aquí caminando, no crean que es fácil, pues, o sea, es bastante bonito, a la gente que le gusta el serberismo, es tranquilo, lo va a degustar, miren, esta cosa es lo que le ha quemado a Raúl, varias veces, el chichicaste, este volado, no toca uno, viejito, no, te quemas, no, mire esta criatura, ya le va a montar riate el tata ahí, el tata, ya le va a pegar la talidad del papá para andar a pipiado, no, no, para mí, ¿Qué es eso le va a decir Raúl? Raúl, Raúl también, Raúl, Raulito y Raulón, Raúl Junior, Raúl y Raulín, ahí está, ve, Raúl, ahí vamos, ahí vamos, con todos los power, miren, aquí está el perro, amigos, bajarse, miren Raúl, la técnica que ocupa, ya que, aquel día sí me va a quebrar el, lo chiquete ahí, miren, fíjense que aquí hay unas, unas lianas, se recuerda para Tarzán, va, si ve, se quitaba Tarzán y la chita, que andaba, yo creo que está más fácil bajar aquí, fíjense, que bajar allá, ahí va a ver Raúl, a ver Raúl, creo que voy a bajar por aquí, voy a hacer mi propio camino, camino, a prueba de todo amigos, con Gerber Bass, está mejor aquí, allá estaba muy lisa, piedras, ahí va un sapito, ¿qué es un sapito? ¿lo vieron? ahí va, un sapito y otro sapito, bueno, ya bajamos, miren que bonita acá, chulada acá, ¿verdad? vamos a caminar por aquí, esas rocas, han estado erosionadas, por cierto, de años, y, este, tenemos este resultado, es bonito, estamos divirtiendo aquí amigos, aquí se puede bañar uno, no hay problema, andamos vacilando con los increíbles, siempre yo agradecido con Omar y los increíbles, porque nos invitan aquí, es lindo, está bien, allá está mi amigo Nelson, perdón, este, Nelson que está aquí, mi amigo Omar es ahí, mire que gran roca esa, la maña roca, la maña roca, la maña roca, ese árbol, hermoso, el dos por uno, los Raúles aquí, el dos por uno, el capitán, ahí ve, no sé si ustedes se recuerdan a los tengereches, ya da un tengerechito, miren amigo, esto tiene la peculiaridad, que pueden caminar, sobre el agua, obviamente tienen que ir rápido caminando, a ver que se hizo el baos, bueno, pero ahí fue, ni modo, ahí caminó en el agua, miren amigos, fíjense que estábamos ahí charlando, y está lamentándose aquí Omar, porque dejo los camaroncitos, y el almuerzo lo dejó, y que le había hecho su esposita, maña, dice que me puso unos camaroncitos, ahí con arrocitos, unas tortitas, dije yo, porque era mi desayuno, lo voy a guardar, dije yo, hasta lo metí en una bolsita, y lo puse en la mesa, y lo voy a guardar, dije yo, porque ya allá en el monte, se siente más buena la comida, dije yo, ay verdad, cuando ya veníamos ya, en el pico, me acordé, se quedó sin el rancho, ¿saben que acabo de probar? plápice y la cena, ¿cómo era? pate gallina, ah sí, es ácida, ácida, la pate gallina, claro, no, no hombre, el monte, ah, la pate gallina, ¿aquí ya lo comió usted? sí, ácido, buenísimo, una platada, si lo quiere más ácido, y limón, se me hace, ¿cómo es? agua en la boca, es bueno, está bueno, ¿y cómo te ha parecido, Raúl, la experiencia aquí, con los increíbles? una experiencia inolvidable, con los increíbles, chivo, sí, no, si aquí tienen, una joya, una joya, de la naturaleza, se siente un aire puro, paz, una tranquilidad, relax, todavía existe la paz, lo que pasa es que, hay que buscarla, en esos lugares así, porque aquí, no, mi hermano, si aquí, sinceramente, porque uno debe de irse, va, no, porque aquí, mire, si como que, con aire acondicionado, ¿verdad? se siente un clima tan rico, o qué, si, no, relax, anda Raúlito, también, levantando el troncito, amigos, soldado caído, pues ahí, pobrecito Nelson, se nos acaba de desmayar, no sé, creo que alguien le va a dar respiración, boca a boca, nadie le quiere dar, pero no sé, creo que aquí va a quedar, yo creo que aquí va a quedar, pobrecito, porque, ya me está echando tierra, el increíble, bueno, a ver qué se va, se va a animar, usted, darle, respiración, ay, hola, Raúlito, puede ser, rej, relajo de eso, reposando, está ahí el brother, suave, no, este, anda, 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 bueno, sí, no, parece que ando triste, Yo ya estoy más para allá que para allá, para atrás, pero sin ir aquí, ¿no? ¡Muy modo! Miren qué bonito aquí amigos, lo que decía ahí Omar, recalcando, puchica, increíble este vuelo aquí, un paisaje hermoso usted, belleza natural, miren hay unas personas allá, allá, por ahí venimos nosotros, no sé si las alcanzan a ver, por allá están, güey, le falta mucho para caminar, pero ahí estamos amigos, disfrutando el arte de Dios. Miren Adolfo, Adolfo nos manda con casacas viejito, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con todo, allá subió, güey. Sí, sí, ya está, me 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 está. Aquí hubo un paso en falso, iba a caer a llave Omar. Hola. Un paso en falso y vamos a caer a llave. No, aquí, se vio a muerte. Sí, aquí es peligroso. Nos han hecho un milagro. Sí, cabrón. Bueno, sigamos. Vamos. Que allá de la mano vienen allá. Ahora vamos a hacer otro camino, amigos. Lo fuimos por aquel lado, pero Nelson, como vea, es un lobo ahí, dice que andamos mejor aquí. Es mejor este camino, entonces. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Dónde? Acaso, pues. Allá está la piedra, miren, hermosa. Este, creo que aquí vamos a hacer una pausa. Para hacer una tomita de aquí, vea, Raúl. De aquí podemos hacer una toma. Ok. Para llevar una, una, que no solo sea de dron. Vamos. Vamos a hacer una, una imagen por acá. Bueno, acabamos de hacerle una pregunta a Raúlito, como todos lo saben, la regó, viejito. No, hombre, viejito. Fracaso el compadre. Es que, cuando vi a la Jensi, fue otra cosa. Allá quedó grabado eso ahí. Es cierto. Ah, pues. No, 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 no. Retiro lo dicho. Vamos a romper los cinco, viejito, los suscriptores ahí. Jajaja. Jajaja. ¿Cómo, madre? ¿Cómo? Bueno, aquí vamos avanzando hacia el lado. Ya está, clavar casa, ve. Ya está. El pájaro pechudo. Puro color de gorila, vea. ah ya sé cuál es si ya sé, ya lo he visto ya lo he visto yo, ese pájaro y nadie grabó no, nadie grabó es poche, es poche hay nadie grabó es que está perro pero mire qué raro cómo se deslizó es que no viene por allá porque trae botas no es que está re malo que está muy húmedo Mi modo, viejito. Otra vez voy todos los dos. Ah, mire. Bueno, este me mojé un poco. Me mojé, me asustí un poco, va. Tengo que lavar ahí. Otra vez la historia de repite, viejito, mi modo. Así es la cosa, va. Vean los increíbles, mi modo. Mi modo, así tocó, estaba súper liso, me caí. Bueno, vale, chonga. Bueno, continuamos. Mire, le quiero enseñar aquí, qué bonito. Mire qué chivo aquí. En Suyapango no hay, vean. Pero aquí, aquí se sobra el agüita. Bonito, vean. Y es agua limpia, no crean que es agua sucia. Aquí andamos bien, bien metiditos. Aquí arrancaron frijoles, mire. Miren, es hecha de ver. Bueno, continuemos, pues. Vamos. Gracias.